Y nos fuimos de quebrada 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 Y no hay ningún aguajito por aquí Y nos fuimos de quebrada 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 Buces, Joya del Venado, Acapulco, Tepehuanas. Gufa, Quebrada, El Catorce. Te decía que allí había un tanquecito con agua. No les dije de ahí, pero no me hicieron caso. Acapulco, Si. Acapulco, Si. Acapulco, Si. Acapulco, Si. basura basura ya está una vallosa que es para el 14 muy bonitos paisajes bueno y quien no se ha brincado un cerco ve así ya estaba suelto y nos brincamos por aquí ya no se ha brincado un cerco vamos está muy fea verdad no ha llovido si no ya estaba lleno y que bonito chequen guáchenle 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 guáchen No te vayas, no te vayas Y se lo encuentran No te vayas 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 No te vayas